Muchos comentarios Pero me gustó esa pregunta De que De que si Dice no dijo nada No empieces, él te respeta Ok, girl Si me respeta o no No más lo sé, ustedes no saben si me respeta o no Pero no estamos aquí para hablar de eso No me importa hablar de eso Dice, debe ser tu hermano Y dicen, es tu hermano Ok, bueno, no me importa ¿Por qué me están diciendo cosas Que yo no he dicho? Anyways, el tema era de que me preguntaron Que cómo sabía yo que ya estaba lista Para dejar a mi ex Pues, I don't know, uno sabe Dice, no te dejes provocar No, no, I mean Ya me han dejado muchos comentarios, me mandan mensajes La verdad, pues no me incomoda La neta, no me incomoda porque solamente yo sé lo que Solamente nosotros sabemos lo que pasa en realidad Saben, a mí no me incomoda Que digan cosas de mí Que así con el otro Díganme lo que quieran Yo no voy a aclarar nada No tengo que ¿Qué opinan tus papás? La verdad no me importa Que opine nadie No, no es falta de respeto Nomás como que No te debe importar que opine nadie Sobre lo que tú estás pasando Porque nadie Absolutamente nadie Sabe por lo que pasaste Nadie sabe lo que tú estás sintiendo Es imposible que alguien te entienda Es imposible Imposible O sea Así es que no Yo no voy a Hacer o deshacer algo Por lo que la gente piense No, nunca Esta es mi vida Y yo la voy a hacer como yo quiera Porque yo soy la única Que estoy pasando por la situación Yo soy la única Por la que En la situación Sí, dice Quiero saber tu punto de vista En la cuestión Estaba en la relación Pero me he retirado Y ya Es que muchas veces A ver Miren voy a No quiero hablar de eso Pero me gustaron esas preguntas Que me están Este Dice ¿Qué sería lo que te hizo Pensar que ya no había nada Porque luchar Amigas Es que Yo siento que una mujer Se va emocionalmente De una relación Antes de que se va físicamente Porque simplemente Son muchas cosas Las que pasan Y les digo No quiero entrar en detalles Pero uno sabe Uno sabe cuando algo ya valió Cuando algo ya no va Ya no va a servir Ya no Ya no hay remedio No hay nada que te vaya a hacer Quedarte No hay a ningún santo Que le reces Que te vaya a hacer Quedarte con una persona A la que ya estás Emocionalmente Desapartada de ellos Pues cuando tú Te desapartas emocionalmente Un poco a poquito No sé Es como Llegas a un punto Donde dices Ok, ya Ahora ya es mi tiempo De irme físicamente Te vas Calmada No gritas No peleas No te enojas Te vas calmada Y nunca regresas Nunca regresas Yo siento que las mujeres Que luchamos por nuestro matrimonio Cuando llegamos al punto De que ya no más Ya no más Te vas Y ya no hay vuelta atrás No hay Les digo otra vez No hay santo Que les puedan rezar Para que uno regrese Porque son tantas cosas Por las que uno pasa Que pues no están Para saberlo Ni yo para contarlo ¿Verdad? Son problemas Que muchas parejas También igual lo tienen No somos perfectos Y pues sí Dice Gigi Dijo que hubo un familiar Tuyo que se metía mucho Y te mal aconsejaba Respecto a tu relación Yo les voy a decir algo Yo no quiero ser mala onda Ni nada Pero yo ni a mis papás Les hago caso a veces Que yo sé que van a decir Que está mal Pero yo no le hago caso A nadie No tomo los consejos De alguien más La mera neta del planeta Porque nadie sabe Por lo que yo estoy pasando Nadie sabe Nadie más que yo solita Me puedo aconsejar Porque solamente yo sé Dice no digas mentiras Hace ocho días Exactamente que te mire Con tu novio Señora ¿Quién le dijo Que es mi novio? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo? Si no vas a cargar De tu mejor no diga nada Me hubiera saludado Me hubiera saludado Así que nos hubiéramos Sacado una foto Bien chida también Dice que triste Que solo piensas En tu felicidad Y no pienses en tus hijos Tú tuviste la fortuna De tenerlos a los dos Y de tus hijos Le estás quitando esa dicha Disfrutar a los dos juntos Qué triste Qué triste No manches señora No diga cosas Yo sí Tuve mis papás juntos Pero ellos tampoco Tuvieron un matrimonio Así perfecto Así es que Por mí Si alguien no está feliz Que se vayan por sus lados Distintos Yo no quiero tener Una relación con alguien Con la que no me llevo bien Con la que No coincidimos en muchas cosas Solamente por los hijos Los hijos Ellos no tienen la responsabilidad De mantener un matrimonio Junto Yo no sé por qué la gente Les pone una responsabilidad Tan grande a los hijos De que Tienes que caer con esa persona Por los hijos No señora No, no, no A mí no me van a venir Con esas cosas No Porque yo lo digo Por experiencia Yo prefiero estar separada A estar junto Con alguien Con la que siempre estoy peleando Entonces Yo no quiero que mis hijos Crezcan viendo peleas Entre pareja Prefiero que nos miren Separados y felices A juntos Y infelices No me vengan a mí No me vengan a mí Con las cosas Que los niños A los niños No nos metan Porque los niños No tienen nada que ver En esto Si él quiere ser buen papá Él los va a ver Y si yo quiero ser buena mamá Yo también los voy a estar viendo Si es que Los niños no me los metan En esto Ellos no tienen nada que ver Por favor No me incomodan Sus comentarios malos No me incomoda Lo que digan No me incomoda Ni me interesa No sé qué quieren que les diga Ya está No pues ¿Qué te podría decir? No pidieron tener una mamá como yo Pero gracias a Dios Que los bendició Con una mamá como yo A mí no me van a venir A hacer sentir mal Que soy una mala madre No señoras No 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 Porque no lo soy La neta que no lo soy Dice Ponte a trabajar Si no vayas a estar de mantenida Y si tienes otro Pues muy tu pedo Y si no te gusta Que la gente se meta No hagas videos No hables nada Ponte a hacer algo útil Y deja que la gente Ya madura más Oiga ¿Y qué le dijo usted? ¿Por qué me está mandando a trabajar? ¿A poco le ando pidiendo dinero a usted? ¿Qué pedo? Yo no me acuerdo Yo no le pedí dinero a usted Yo tengo mi dinero No entiendo ¿Por qué la gente Me está mandando a trabajar? O sea ¿Les estoy pidiendo dinero? ¿Qué onda? No estoy pidiendo nada Y si quiero estar de mantenida O no Pues es muy mi pedo también Porque no esté mantenida en su casa Oiga Dice ¿Cómo vas a mantener a tus hijos? ¿Vas a trabajar? No oiga Le voy a pedir dinero a usted ¿Me lo puede mandar por favor? Dice Yo pienso que él te engañó Con otra mujer Y por eso lo dejaste No No lo dejé por eso Dice Que tus papás Ahora que te tienen en su casa Te aguanten lo cochina que eres Porque Miche ya Dejó la casa limpia Porque la tenías horrible Que sucia Oiga ¿Usted estaba ahí en la casa Cuando yo estaba allí? ¿Usted estaba allí? No ¿Verdad? Exactamente Entonces No le queda decir nada Porque la casa Cuando él llegó de México Estaba completamente limpia Estaba limpiecita Se hizo así Porque yo estuve sacando mis cosas Él estuvo metiendo Todas las cosas que trajo de México Uy La verdad Pues cochina no soy Así es que Pues no me importa Mucha gente piensa Como que me va a venir A hacer sentir mal de mí misma No Yo sé lo que soy No manches No tengo No sé qué piensa Dice pues Miche Que me estoy buscando Una mujer que se lo ame De verdad Que es que Felicidades Buenos días Esa si no les gusta Lo que ella dice No le vean Es muy su vida Y que no le gusta Vivir una vida De todos Y si todos Te están tirando Porque Miche Se está haciendo el sufrido Pues es que Yo no No soy dueña De las acciones de él Él puede hacer Y decir lo que él quiera Para quien Para quien Es difícil de creer Porque disimularon También mostraron Un matrimonio maduro Y que se amaban Y respetaban Por eso te preguntan Te preguntan todo eso Yo sé Y yo sé Por eso sí les contesto Y les digo Las personas que me preguntan En buen plan Pues sí les digo O sea Sí lo disimulamos Porque pues no vamos A poner cosas malas En el internet Donde la gente va a ver También cualquier persona Lo puede ver Pero no todo es Lo que se ve Dice Que la gente piensa Que la mejor versión De uno Tiene que ser una persona Que se deje pisotear Por todos Y no Yo ya no soy esa persona Entonces Si yo me tengo que defender Lo voy a hacer O sea No es No defender en sí Pero o sea Si alguien me está diciendo Si alguien me está tratando De hacer sentir menos Mi autoestima No está en el piso ya Mi autoestima ya está Arriba Entonces yo sé lo que soy Y porque yo le diga a alguien Que yo no soy eso Y yo sé lo que soy Eso no es que yo Me esté sintiendo más Ni que sea mi mejor Mi peor versión O así No es simplemente Que me estoy dando Mi lugar Como mujer Me estoy sabiendo ¿Cómo se dice? Como Yo sé lo que soy Y si alguien se siente mal Porque yo sé lo que soy El problema es con ustedes Que ustedes no se sienten suficientes No yo Yo estoy segura de mí misma Dice En serio chicas Sean coherentes Si no les está bien Gigi Simplemente dejen de seguir No es necesario venir aquí A sacar su frustración Exactamente O sea Ya me separe de él Si a ustedes les gustaba Verlo más a él Vayan a verlo a él Vayan a seguirlo a él Y a mí no me sigan Y me apuntó Se me acabó su estrés Bien Dice Pues yo sí quisiera saber Por qué se dejaron la verdad No fue nada en específico Oiga No fue nada en específico Dice La Yukon ¿Por qué se la quitaste? Es porque la Yukon Es de mis papás Por eso Dice ¿Cómo conocí a tu novio? Pues no sé Dígame usted Cómo lo conoció ¿Y cuál novio? Porque ni tengo novio Pero a ver Dígame Oiga Nadie le quitó nada Él me la regresó Y él se No manches Ya no quiero hablar de él Yo creo que voy a tener Que guardar el en vivo Porque nomás están hablando de él Y pues yo no quiero hablar de él Y tampoco quiero hablar De los problemas Y del dinero Y de quién se quedó con eso Quién se quedó con el otro Eso no es problema de nadie Más que nosotros Solamente nosotros sabemos El por qué Y todo eso Dice Gigi Entonces tú tienes dinero sin trabajar Eres la rica Y la Yukon No se las dieron Pero como siempre decían Que estaba mal Para ningún lado servía Yo sí trabajo Amiga Yo hago YouTube Tengo dinero No soy rica Ni nada Pero así como Michelle Mira que está bien Que tiene dinero Yo también tengo mi dinero ¿Qué piensan? O sea El YouTube lo hacíamos juntos No manchen Es mío Es mío Es mío Dice Gigi dijo que tú se la pediste Pues él puede decir Lo que él quiera Ya les digo No sé Nada Él va a decir Lo que quiera decir Y ya No sé si pudieron ver o no Pero Que camina Dice acá Eso terminó todo Porque eres flojita Y ellos son muy de tener limpio ¿Quién es ellos? ¿Quién es ellos? Yo nomás vivía con una persona Pero no No es por eso Al contrario A mí me dice toda la gente Que soy inexagerada Que limpio de más No sé dónde salen Que soy floja Neta ¿Con quién vives? Con una gente Que conozco por ahí La vida y así No Es difícil Es un proceso Y cuando uno se casa Se junta Estás junto con esa persona Te acostumbras a ellos Te acostumbras a su presencia Y es difícil No estar así Pero uno tiene que acordarse De lo que uno Me hace que te trataran mal Y si eres la persona Que te trató mal Pues Tampoco es víctima Obviamente Dice ¿Has pensado mejor Dejar de hacer videos Y vivir tu vida Como antes Sin vida pública? Sí Yo creo Sí lo he pensado mucho Porque les digo Estos días que no he grabado Me han gustado Me gusta Hacer lo que quiera Y I don't know Sin que nadie me esté preguntando Y así Pero También me gusta hacer videos Dice Dos más Ignora Lo hablan de aquí De manera Dice que le pregunten Pues que quieren que le pregunte Porque ellos la conocimos Dice Hi Gigi Amiro por tu valentía Que ya no aguantarte más Sigue adelante Échale muchas ganas Hermosos Tus hijos Tu mamá y tu hermana Me caen súper bien Saludos Muchas gracias amiga Y saludos a usted también Dice Entonces se te terminó El amor Pues sí Sí se me terminó Y qué Lo importante es que los dos No hablen mal Exactamente O sea Él puede contar Lo que pasó Y todo Su experiencia Cómo se siente Sin hablar mal de mí Yo también puedo contar Mi experiencia Lo que siento Sin hablar mal de él No hay nada en específico No hay nada en específico Que fue lo que nos hizo Separarnos No hombre Eso Dice El dinero del yucho Se lo van a compartir Ya que lo hicieron los dos El dinero del yucho Ya te ha gastado Oiga Dice Hasta hoy Has sido una mujer sabia Al mantenerte en paz Y callada Sí Porque pues yo no voy a estar Peleando con nadie Sobre nada O sea Si me preguntan algo Y lo quiero contestar Lo voy a hacer Con el más respeto que pueda Porque pues no Tengo necesidad de estarle Hablando a alguien Fuera de su nombre No ocupo Que alguien se sienta mal por mí No ocupo que me vean Como la víctima No ocupo nada de eso Porque no ocupo validación De nadie más Por mi decisión Yo sé La decisión que tomé Y solamente yo sé Por lo que pasé Dice ¿Cómo supiste que era Tiempo de irte? Cuando ya no te duele más Cuando ya no te importa Seguir estando con esa persona Es cuando ya Dices tú No pues yo no tengo ganas De intentarlo ya Ya no siento que me duele Igual como me duele antes Y pues El amor se acaba Y dice Él está diciendo Que lo engañaste Él puede decir eso Pero él sabe Que no es verdad Yo nunca lo engañé Dice Gigi le está diciendo Que tú le pusiste los cuernos Y que él no quiere dormir En la misma cama Donde dormían Ok ¿Y qué quieren que haga? No sé ¿Por qué me dicen Lo que él dice? Sí No O sea Él es libre De decir Lo que él quiere decir Él dice Oye Gigi Y si se van a divorciar Él va a poder seguir Viajando a México Pues tú le arreglates Para que él pueda regresar A México Él dijo que hubo Terceras personas No sé si él quiera decir eso Pero Ok Dice ¿Qué piensas de Doña Berta y Viviana De que les regalabas cosas Y ahora se han volteado Esa gente Gigi Pues yo no sé Cómo se han volteado A mí no me han hecho nada No me han Nada Yo no sé a qué se refiere Que se voltearon Obviamente si ya no estoy con Michelle No va a ser lo mismo Con ellas Siempre va a haber respeto Pero pues obviamente Ya no nos vamos a hablar De que cuñada o suegra Ya no va a ser así Solamente son familia De mis hijos Y ya Pero yo no sé De qué habla De que se volteó la gente Porque a mí no me han hecho nada Ni yo he visto que hablen de mí Ni nada de eso Mientras tú estás con tu dolor O lo que sea Pero estás cuidando a tus bebés Pero el otro Nomás de ridículo Que va a buscar novia Bien Si yo estoy Yo no estoy sufriendo por él La verdad Yo estoy ¿Cómo se dirá? Como que Nomás estoy tratando De estabilizarme Mucha gente piensa Como que yo voy a estar Aquí en la casa de mis papás Mucho tiempo Y créanme que no es así Yo me voy a ir pronto ¿Ya te vas? Ya me voy a ir ¿Cuántas semanas? Esta semana Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Creo que ¿Puedes estar en el departamento? ¿Estás seguro? Sí Pero no No Pero era tu sueño Yo lo recuerdo Que lo dijiste No dejes de hacerlo Me encantan Eso es algo que tengo Es que yo Siempre quería hacer videos Desde siempre Diciendo que yo Cuando me graduara de la escuela Quería hacer videos Y ahorita Es por eso Es que me estoy tomando un descanso Porque siento que Desde que empezamos a hacer YouTube No hemos parado de grabar nuestra vida Y siento que yo no tenía el control De lo que podíamos poner O lo que no podía poner Como que siempre era puro Grabar, grabar, grabar y grabar Y como que me cansé de eso Así es que dije Me voy a tomar un descanso Para poder tener esa motivación Y esas ganas de volver a hacer videos Porque es algo que Sí, yo siempre lo he querido hacer Pero lo quiero hacer bien No les quiero dar contenido A medias ni nada de eso Por eso me estoy tomando un descanso Para que cuando regrese Regrese con todas las ganas Porque de verdad Que sí me gusta hacer videos Solamente que El contenido que estábamos subiendo Como de familia Yo creo que no era mi tipo de contenido Me gusta hacer videos Como de recetas De limpieza de mamá y así Pero también me gusta hacer otras cosas Es que esperemos que lo pueda hacer Dice Gigi Nadie se separa por nada En específico Pues yo sí Porque no fue nada en específico Fueron muchas cosas Dice el dinero de YouTube Ya está gastado Pues sí Déjenme leer los comentarios Oh my gosh Iba bien atrasada Y exactamente dice No escuches a nadie Tú rompiste un Un sí ¿Cómo se dice? Como una Una cadena Que ya venía Y yo sé Dice cuando un Un divorcio No funcionaba Hay defectos de ambos Ay yo la neta Yo no tengo ningún defecto Yo fui perfecta Estoy leyendo los comentarios Ok so Mucha gente me está diciendo Que 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 opina Tal persona Que Que opina Mis papás Que opina Doña Berta Que opina No me importa A mí Que opine nadie Solamente yo Sé lo que pasé Y no ocupo Validación de nadie Se lo repito Dice Dice no seas orgullosa Tranquila Por tus seguidores Nosotros no tenemos La culpa No 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 estoy peleando Con ustedes Nomás Le estoy contando Bueno She say She say She say es que No sea orgullosa Que arrogante Pues es que cuando uno sabe Lo que es Uno sabe lo que es Y ya Dicen una rotura Los dos tuvieron que ver Porque no hay persona perfecta Yo sí No se crean No se crean Ustedes todos se lo toman en serio ¿Cómo voy a ser perfecta? Obviamente no No soy perfecta Nadie lo es Yo sí tuve mis errores también Y pues Ni modo No funcionó Y ya Sí Ya los dos tuvimos la culpa No manche ¿Cómo voy a ser perfecta? Ustedes todavía Que me creen Ni viéndome todavía No manche Dice o sea Que arrogante Ahora que Miche Es el que tuvo la culpa Pues es que sí Dice Miche dijo en su video Que él te rogó Para que volvieran Ok Pero no nomás Porque una persona Te está rogando Vas a regresar con ellos No Si tú sabes que esa relación No va a funcionar más ¿Qué vas a ir a hacer allá? ¿Qué te vas a ir a meter? O sea ¿Para qué te casabas? Juan si ya te habías divorciado Así mero Dice Culminaste un ciclo Ya está borrón Y cuenta nueva Exactamente Aquí ando Gigi Tu avatar preferida Yo apoyo Porque somos mujeres Aquí ando la avatar Sí Me hizo reír mucho Ese día que la descubrimos Sí se toman todo a pecho No manchen Les digo que soy perfecta Y hasta eso me creen Ya ni viéndome Nada más Dios es perfecto Exactamente Nadie no es perfecto Nadie 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 Dice Gigi lo quieres Está solida Y si él cambia Pues Si cambia Qué bueno Me alegro por él Me alegro por su siguiente esposa Pero les digo Cuando uno se va Se va No hay vuelta atrás Y ya Dice tú Has hecho ver Como que Él fue de lo peor Pues solamente yo sé Cómo fue él Ustedes no saben Pues sí En shock Me están preguntando Que si él estuvo en shock Cuando le dije Que nos separáramos No Él sabía Que ya nos íbamos a separarnos Maggie Maggie Tu cuñada Se ve Que te quiere mucho Pues sí Les digo Yo no sé qué No sé qué Tiene que ver la familia Con él Nada Dejarás a los niños Seguir yendo a México No lo sé A lo mejor sí Dice Porque aguantate tanto Si fue de lo él Todas esas personas Que critican por tu ruptura Son las que No se pueden dejar De su pareja Exactamente Exactamente O sea Si ustedes se quisieron Quedar con su pareja Pues qué bueno Felicidades La verdad Que esa es la meta De todas las personas Pero para mí no funcionó Dice Cambia la troca Compra otra Ok Venga a comprármela Usted Venga a comprármela Si tanto le molesta Dice No dejes Ir a los niños Y está muy peligroso Pues yo sé Pero pues es su familia También Y ahí veremos Qué pasa Dice Sigues teniendo Contacto con la familia De él Sí poquito Pero casi no Dice Ni que estuvieras Tan chula Pues la neta Sí estoy chula Pa' qué digo que no Pero pues Eso que tiene que ver Con cualquier cosa Gigi ¿Cómo van a quedarlo Con los niños? ¿Has escuchado Que ya los dejan Una semana Con la mamá Y una con el papá Los niños van a estar Con quien quieran estar O sea Si Si él quiere ver A los niños Una semana Yo se los dejo Una semana Pero si no quiere Pues cómo Se los vamos a ir a dejar ¿Verdad? Shut the fuck Up Shut the fuck Up 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 Up